Uno de los grandes, 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 oh my god Ejercicios para bíceps se realiza aquí Pero ahora que pasa cuando una persona no se puede ni siquiera hacer una repetición en esas dominadas O simplemente no tiene la fuerza para cumplir un rango de repeticiones ideal para hipertrofia Desarrollo muscular de 8 a 12 No se puede hacer 8 a 12 ahí por nada del mundo a la justa Es quizás sufriendo y saltando llega a ser una No todo está perdido porque hoy te enseñaré la solución Recordemos para estimular nuestros bíceps, nuestros flexores del codo, brachial, supinador largo Todos estos flexores del codo para que crezcan no solamente se deben hacer los movimientos aquí Tal como ya te comenté Sino también debemos buscar esa misma flexión del codo Ya sea aquí, aquí y la parte más acortada es aquí Que justamente se trabaja con esas dominadas supinas que te mostré al inicio del video Si nosotros no podemos hacer eso, como podemos estimular este rango de movimiento con el codo bien arriba en relación a nuestro tronco Si no tenemos la fuerza para hacernos 8 a 12 bien hechas Entonces para ello vamos a necesitar de una liga de resistencia El tope que va en la puerta O en todo caso lo que vamos a utilizar nosotros es una toalla Supongamos que no tienes esto disponible o se te perdió o no sé Entonces que es lo que vamos a hacer Vamos a colocar en un lugar fijo pero que se encuentre en la parte superior En este caso tengo el rack Puede ser cualquier lugar de tu casa en donde te permita colocar la liga arriba Ok Sino sincero más práctico te va a resultar bueno que no pierdas este taquito Para que lo coloques en la puerta, pum, lo clavas y listo Entonces lo que vamos a hacer es que ya que tenemos colocado la liga de resistencia en la parte superior Lo que vamos a hacer es arrodillarnos de tal forma que esta liga de resistencia se tense lo suficiente Ahí, la separación de ambas manos igual al ancho de tus hombros Y vamos a proceder el tronco No tiene que estar así Sino que buscamos trabajar en esta relación del tronco con los codos No procedemos más Y a partir de allí procedemos a Flexionar, vamos De esa forma vamos a poder trabajar la flexión de codo en este ángulo Para mayor estabilidad esta pierna puedes colocarla más adelante Para más comodidad de la rodilla que se encuentra abajo puedes colocar una colchoneta Depende ya de tu comodidad La cosa es que tú estés todo estable El core es firme, listo, lista para recibir un golpe acá todo el tiempo Y a partir de allí proceder a contraer Vamos Las palmas hacia arriba al inicio y hacia ti al final De igual forma lo puedes hacer si deseas de forma unilateral Entonces colocamos acá Ahí Puedes colocar la rodilla que desees Por eso te estoy dando diferentes alternativas La clave acá es que el codo se encuentre en este ángulo en relación al tronco Estamos acá Incluso puedes colocar tu mano acá Y hacemos esto En este caso Terminas un lado Inmediatamente Pasa al otro Vamos Entre mi brazo Y acá la liga Hay un ángulo ¿Ok? Hay un ángulo No lo estoy haciendo acá Acá yo puedo estar haciendo el video Y no pasa nada No hay nada de tensión Debo asegurarme que desde el punto inicial Hay tensión Si estamos totalmente alineados Desde mi hombro Mi mano Y el rack La liga El inicio de la resistencia Ahí no hay tensión Y yo te puedo hablar Pero en todo caso Si yo elevo esto Existe un ángulo Y a partir de allí Con el codo fijo Por nada del mundo Lo bajo ¡Ah! ¡Madre! Ahí es máxima tensión ¿Ok? Como tip adicional Te voy a recomendar Si te toca realizar Digamos Altas repeticiones 12, 15 repeticiones Puedes hacerlo con ambos manos Al mismo tiempo Pero si estás utilizando Repeticiones ya más pesadas ¿Ok? Digamos que la justas Llegas a 6, 7, 8 repeticiones Entonces en ese caso Si te recomiendo hacerlo De forma unilateral Para un mayor trabajo acá Para que tu principal enfoque Sean los bíceps Entonces por eso Yo voy a hacer ahorita De esta forma unilateral El tronco En este caso Como es unilateral Podemos quizás girar un poco más Pero lo que más importa Es que el codo Este ahí Está ahí Estás muy bien Mi comodidad no sería acá Si es unilateral Yo giro un poco Y de la misma forma Cuando ya hago Con el otro lado A ver Vamos Uy 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 El otro lado Vamos Bien Si no existe El uh No va a crecer tu brazo What? Bueno mi gente Espero que les haya gustado El video del día de hoy Como se dan cuenta No hay excusa Si no tienen fuerza Para hacer la barra de dominadas No hay ningún problema Pueden desarrollar sus brazos Realizando variaciones inteligentes Acorde a su estructura Espero que les haya gustado El video de hoy Muchísimas gracias Por estar siempre pendiente De aquí En los videos que compartimos En Trainer Para más videos Si lo sabes Te voy a dejar acá Una lista de reproducción Para que sigas mutando en casa Aprendiendo Y demostrándote Que si se puede Entrenar en casa Y ganar músculo Lograr el físico Que tanto desea Suena Trimontraba Me despido Conmigo será Hasta la próxima Chao Cuídense Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil